Bienvenidos entonces a esta cuarta clase ya sobre el libro de primera de Samuel hoy vamos a entrar de lleno en el estudio de los filisteos que es uno de los pueblos que quedaron allí durante muchísimos años en la tierra de Canaán compartiendo la tierra con los israelitas y por supuesto causando muchos problemas porque vivían enfrentados hay algunos detalles que hoy queremos ver si se digna a andar la computadora que me parece que no me parece que no pero bueno como siempre tenemos el papel y el papel es lo que nos salva aunque de cualquier manera en algún momento va a arrancar lo que pasa es que ella se toma su tiempo muy bien vamos a comenzar hoy viendo una línea de uno de los pasajes con los que vamos a empezar pero ya que parece que tenemos el powerpoint habilitado vamos a ver si podemos guiarnos también con el powerpoint que es mucho más sencillo para poder seguir la cantidad de pasajes que tenemos hoy hoy tenemos realmente bastante para leer el primero de los pasajes en primera de Samuel 4.1 dice que y las palabras de Samuel llegaban a todo el pueblo de Israel es solamente el primer versículo del capítulo 4 pero tiene una profundidad realmente importante y quiero que la destaquemos Samuel como lo hablamos en las clases pasadas llegó en brazos de su madre cuando tendría dos quizás tres años a vivir en el tabernáculo que estaba en la ciudad de Silo cuando él comienza su trabajo como juez, como profeta posiblemente ya estuviera cerca de los 35 años así que estamos hablando que Samuel tuvo un proceso educativo por parte del señor de más de 30 años para desarrollar la tarea que el señor tenía para él no era una tarea fácil porque como dijimos ya bastantes veces en las clases pasadas el pueblo de Israel estaba totalmente diversificado, dividido acá tenemos en la pantalla primera de Samuel 4.1 luego de que Samuel había dividido las tierras hacía ya muchos años, quizás 350 o 360 años atrás las distintas familias se habían desparramado por toda la tierra de Canaán incluso del otro lado del Jordán que habían quedado las tribus de Rubén, de Gad y media tribu de Manasés se habían quedado fuera incluso de la tierra de Canaán entonces las tribus estaban totalmente divididas dispersadas por toda la tierra de Canaán y dentro de la tierra de Canaán había un montón de reinos, entre ellos los filisteos que se resistían se resistían a que los sacaran de su tierra porque realmente los filisteos pensaban y creían que esa tierra era de ellos y los israelitas pensaban, creían que esa tierra era de ellos porque Dios se la había prometido a Abraham mucho antes de que existieran los filisteos pero la familia de Abraham, o sea Jacob, su nieto se había ido a Egipto por el hambre y habían pasado 400 años que el pueblo de Israel de una familia pasó a ser una nación pero una nación esclava dentro de Egipto y en esos 400 años en la tierra que Dios le había prometido a Abraham o sea la tierra de Canaán había habido otras familias que se reprodujeron igual que se reprodujo Israel dentro de Egipto ellos se reproducieron en la tierra de Canaán porque es donde habían quedado aguantaron el hambre, pasaron el hambre, se quedaron ahí ahora los israelitas vuelven después de 450 años porque son los 400 de Egipto más los 40 que estuvieron en el desierto y dicen, esta tierra es mía y lo que estaban ahí dice, señor, momentito ustedes se fueron hace 500 años ¿qué me venís a decir? esta tierra es mía sin embargo los israelitas dijeron esta tierra nos la dio el señor hace 500 años atrás se la dio a nuestro abuelo Abraham y ahora venimos a tomar posesión de ella o sea que hay una lucha muy importante los que estaban, los que venían pero también tenemos que recordar que cuando Dios le dice a Moisés y a Josué ustedes van a poseer la tierra que yo le prometí a Abraham y a Isaac y a Jacob la tierra de Canaán en un momento dice y no se las doy porque ustedes sean buenos porque la verdad ustedes no se la merecen esa tierra se las voy a dar por dos motivos primero porque se la prometí a Abraham mi amigo, dice Dios pero después se la voy a dar a ustedes porque la gente que está viviendo en la tierra de Canaán es de lo peor ¿recuerdan eso? dice, ustedes, le dice Dios al pueblo de Israel van a ser mi mano para castigar a esos pueblos que están viviendo en esas tierras porque esos pueblos son idólatras sacrifican a sus propios hijos y son malísimos no quiero usar una palabra más fuerte todavía pero Dios le dice les voy a dar la tierra de Canaán por esos dos motivos primero porque se la prometí a Abraham ustedes no se la merecen se la prometí a Abraham y por respeto y porque Dios le dice a Moisés yo siempre cumplo mi palabra les voy a dar a ustedes la tierra pero ojo también se las voy a dar porque quiero que ustedes saquen a esos pueblos y castiguen a esos pueblos que están allí en la tierra de Canaán entonces hay una historia muy larga atrás de todo esto hay una historia muy larga y muy interesante el pueblo de Israel entra en la tierra de Canaán con la mano poderosa de Dios separando mares y ríos volteando las murallas de Jericó se establecen en Gilgal ahí al sur de Jericó construyen el tabernáculo que lo venían armando y desarmando por 40 años en el desierto lo construyen en una ciudad esa ciudad se llama Sido 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 bueno ya me fue es increíble Silo Silo correcto en la ciudad de Silo construyen y ponen el tabernáculo entonces allí todos tenían que venir a adorar era el único punto de contacto de las familias que se habían desparramado por toda la tierra de Canaán ahora una vez al año los sacerdotes venían a adorar a Silo al tabernáculo y allí estaba viviendo Samuel y Samuel tiene la bendición de Dios Dios habla a través de Samuel y los sacerdotes comienzan a conocerlos imagínense más de 30 años los sacerdotes de todos los pueblos de todas las familias de Israel venían a Silo a adorar y a sacrificar en el tabernáculo y a quien se encontraban a Samuel desde que era un nene que gateaba hasta que empezó a ser un joven empezó a ser un adulto joven empezó a ser un adulto y la mano de Dios estaba sobre él y él testificaba y él profetizaba y todos empezaron a respetarlo por eso este primer versículo en el cual hago hincapié en esta en esta cuarta clase para comenzarla es muy importante 4.1 y las palabras de Samuel llegaban a todo el pueblo de Israel nadie llegaba a todo el pueblo de Israel nadie estaban totalmente separados y ese era el gran problema que tenían por lo cual más adelante le dijeron a Samuel danos un rey que nos unifique porque estamos perdidos somos como como baldosas en el medio del desierto una por acá otra por allá no somos no somos un piso somos un montón de baldosas sueltas de tiles sueltos entonces lo que ellos buscaban era la unificación y Dios estaba trabajando en la vida de Samuel durante 30 años para ser el unificador del pueblo de Israel en la tierra prometida entonces miren la profundidad de este asunto 30 años trabaja Dios en Samuel para que Samuel sea la persona que unifique al pueblo de Israel y a partir de ahí una vez unificado Saúl una vez unificado David y por supuesto toda la línea que sigue después Salomón y todo el problema hasta Nabucodonosor que sitia a Jerusalén y toma y toda la historia que ya vamos a llegar alguna vez porque tenemos mucho por caminar bueno pero entonces tenemos que hay un grupo que está contra el mar Mediterráneo al sur que son los filisteos es una franja es una franja de territorio no muy grande creo que tenemos un mapa para poder verlo más adelante pero los filisteos estaban en continua lucha con los israelitas otra de las cosas que unificaban definitivamente al pueblo de Israel era el arca el arca del pacto que Dios le entregó a Israel apenas salieron del cautiverio en Egipto en la ladera del monte Sinaí Dios le entrega al pueblo de Israel el arca del pacto que era el lugar donde Dios se comunicaba con su pueblo y el arca tenía que estar dentro del tabernáculo en un lugar reservado solo para el arca que se llamaba el lugar santísimo y donde el sacerdote podía entrar una sola vez al año a ofrecer sacrificios por el pueblo entonces ese arca había acompañado al pueblo durante los 40 años en el desierto y los había acompañado en el cruce del río Jordán y la toma de Jericó que era el bastión era la primera ciudad que tenían que tomar cuando cruzaban a la tierra prometida ustedes recuerdan que lo primero que Dios le ordena a Josué es que los sacerdotes que cargaban el arca pisaran el agua cuando pisaron el agua con el arca el río se frenó en su cauce y dejó pasar al pueblo en seco y el arca debió estar parada en el medio del río en la parte más profunda los sacerdotes tenían que estar sosteniendo el arca mientras que el millón o millón y medio o dos millones de personas pasaban por el río en seco y cuando todo el pueblo terminó de pasar el arca salió y cuando el arca salió el río comenzó a fluir nuevamente o sea es muy interesante todo lo del arca ya lo habíamos estudiado en su momento pero lo repetimos de alguna manera también ustedes se acuerdan adelante adelante también ustedes se acuerdan que cuando llegó el momento de Jericó de dar las siete vueltas a las murallas cuando cayeron lo que iba adelante era el arca el arca iba guiando al pueblo que daba vuelta alrededor de la muralla o sea el arca fue fundamental ustedes recuerdan que cuando estaban en la batalla todavía en el desierto a las órdenes de Moisés y de Josué que era la mano militar de Moisés Josué la mano militar de Moisés vamos a aclararlo en muchas oportunidades el arca fue llevada a la batalla para darle ánimo a los soldados israelitas bueno llegamos al punto que quería llegar ese era el asunto entonces aquí el pueblo de Israel estaba luchando contra los filisteos y deciden llevar el arca al lugar de la batalla pero antes de llegar a ese punto vamos a leer un poquitito a ver quienes son los filisteos vamos a irnos para atrás un poquito y vamos a leer para que porque resulta que a partir de acá los filisteos van a estar en el medio de nuestras clases por bastante tiempo vamos a hablar de Saúl y van a estar los filisteos en el medio vamos a hablar de David y van a estar los filisteos en el medio por supuesto vamos a seguir hablando de Samuel y van a estar los filisteos en el medio entonces quienes son los filisteos de donde salieron los filisteos y por qué estamos hablando de los filisteos así que vamos a irnos a Génesis y ahí lo tienen en pantalla capítulo 10 versículos 1 al 15 y ustedes me disculpan que hoy estoy hablando un poco más rápido de lo común lo que pasa es que nos demoramos bastante tiempo para empezar y se nos va la hora y hoy tenemos bastante que leer entonces y como no me toca predicar después de esta clase así que entonces no necesito cuidar mi garganta le doy no más entonces filisteos Génesis 10 del 1 al 15 vamos a leer sólo algunos pasajes para ubicar a dónde están los filisteos este es el relato de las familias de Sem Cam y Jafet los tres hijos de Noé toda la tierra había sido tapada por el agua el arca Noé su familia los animales estamos todo claro se van los 40 días de lluvia el arca se posa sobre un monte se baja Noé y su familia ¿quién es su familia? Sem Cam Jafet los tres hijos de Noé a quienes les nacieron muchos hijos después del gran diluvio los descendientes de Cam dice fueron Cus Misraín Fut y Canaán los descendientes de Gus fueron Seba Avila Sabta Rama Zabteca los descendientes de Rama fueron Seba de Dan Cus estamos saltando dentro de esos 15 primeros versículos de Génesis de Génesis 10 1 al 15 estamos extrayendo algunos párrafos y dice Cus también fue antepasado de Nimrod el primer guerrero heroico de la tierra ya que Nimrod fue el mejor cazador del mundo su nombre llegó a ser proverbial la gente decía este hombre es como Nimrod del mejor cazador del mundo él construyó Nimrod el reino su reino en la tierra de Babilonia con las ciudades de Babel Erec Acap y Caine desde allí extendió su territorio a Siria y destruyó las ciudades de Nínives Rebot Ir Cata Resén la gran ciudad citrada entre Nínive y Cala rescaté esto para que recordemos que Nimrod fue el constructor de la torre de Babel la ciudad de Babel construyó y construyó la torre de Babel era hijo de Noé por supuesto porque en Noé se habían acabado todos los demás o sea que fue otro Adán el pobre Noé a partir de él tenemos que empezar a contar de nuevo los descendientes de Cam fíjense fueron Cam era el hijo de Noé Cus Misraín Fut y Canaán Misraín esto lo habíamos leído antes Misraín fue antepasado de los Ludeos los Anameos los Leavitas los Naftuitas los Patruceros los Casluitas y los Captoritas de los cuales descendieron los Filisteos o sea que son simplemente familias que van descendiendo de Noé todos descendieron de Noé el hijo mayor de Canaán fue Sidón antepasado de los Sidonios Canaán también fue antepasado de los Hititas los Jebuceos los Amorreos los Jergueseos los Ebeos los Araceos los Ineos los Arbadeos los Semareos y los Amateos con el tiempo los clanes Cananeos se dispersaron y el territorio de Canaán se extendió desde Sidón en el norte hasta Gerar y Gaza en el sur y por el oliente tan lejos como Sodoma y Gomorra Adma y Seboím cerca de Lhasa ellos fueron los descendientes de Cam identificados por clan idioma territorio e identidad nacional todos esos pueblos eran simplemente familias familias muy numerosas que se quedaron en donde en la tierra de Canaán Canaán descendiente de Noé y allí comenzaron esas familias a crecer muchísimo así como los israelitas son la familia de Abraham de Isaac y de Jacob y fueron capturados por Egipto y se quedaron dentro de Egipto y se desarrollaron como pueblo dentro de Egipto en estos 400 años todas estas familias y todos estos pueblos en forma paralela eran familias y se fueron desarrollando como pueblos y como reinos en la tierra de Canaán entonces ahora Abraham estuvo antes que ellos allí Dios se la prometió le dijo esta será tu tierra etcétera 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 pero Abraham se fue no Abraham sino su nieto Jacob se fue se fue a Egipto a buscar comida porque su hijo José estaba allí como gobernador ustedes recuerdan y se quedaron allí y después por esas cosas de la política se quedaron como esclavos pero eran toda una ciudad completa en el delta del río del río Nilo que hacían los israelitas fabricaban los ladrillos para las grandes ciudades de los egipcios Abraham vivió entre los filisteos yendo un poquito más atrás Génesis 21 31 al 34 leemos luego Abraham puso por nombre a ese lugar Berseba que significa pozo del juramento porque fue allí donde ambos hicieron el juramento esta es una historia larga que la vimos cuando estudiamos Génesis después de haber hecho el pacto en Berseba Abimelec partió junto a Ficol el comandante de su ejército y los dos regresaron a su hogar en la tierra de los filisteos luego Abraham plantó un tamarisco en Berseba y allí adoró al Señor Dios Eterno y Abraham vivió como extranjero en la tierra de los filisteos durante mucho tiempo es importante todo esto de Abimelec era la historia de cuando pero Abraham le oculta que su esposa era su esposa y entonces Abimelec se la quiere llevar para su harén que era el rey allí de filistea y Dios se enoja y entonces le dice a la esposa bueno la esposa de Abraham y entonces Abimelec le reclama a Abraham ¿por qué no me dijiste que era tu esposa? y Abraham dice porque tenía miedo que me mates para quedarte con ella y su hijo Isaac repite lo mismo entonces hay una historia muy larga con los hebreos con los filisteos Isaac vivió en filistea Génesis 26 lo que decíamos un hambre terrible azotó la tierra como había ocurrido antes en tiempos de Abraham ustedes recuerdan que varias veces dijimos que la gente se movía mucho por las hambrunas que había iban cambiando de lugar buscando comida así que Isaac se trasladó a Gerar donde vivía Abimelec otra vez rey de los filisteos o sea se trasladó a donde a la tierra de los filisteos el señor se le apareció a Isaac y le dijo no desciendas a Egipto esto es algo que también lo vimos en su momento le dijo no desciendas a Egipto le dijo a Isaac sin embargo a su hijo Jacob cuando también hubo hambre le dijo tú sí ve a Egipto porque ya había preparado lugar para los israelitas en Egipto porque ya estaba José el hijo de estoy confundiendo mucho estoy confundiendo mucho es una historia bien compleja pero como hay cosas que ya las vimos antes ya las vimos antes no quiero retroceder tanto porque si no no vamos a hablar nada de Samuel el señor se le apareció a Isaac y le dijo no desciendas a Egipto si no haz lo que yo te digo vive aquí como extranjero en esta tierra vive aquí como extranjero en esta tierra en qué tierra en la tierra de los filisteos y yo estaré contigo y te bendeciré ¿dónde? en la tierra de los filisteos yo con estas palabras confirmo que te daré todas estas tierras a ti le dice Dios a Isaac hijo de Abraham ya se lo había dicho Abraham antes y a tu descendencia tal como le prometí solemnemente a Abraham tu padre haré que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas de los cielos y les daré todas estas tierras y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas yo haré esto porque Abraham me escuchó y obedeció todos mis requisitos mandatos decretos e instrucciones entonces Isaac se quedó en Gerar en la tierra de los filisteos cuando Isaac sembró sus cultivos ese año cosechó 100 veces más granos del que había plantado porque el Señor lo bendijo se hizo muy rico Isaac en la tierra de los filisteos dice se hizo muy rico y su riqueza siguió aumentando adquirió tantos rebaños de ovejas y de cabras manadas de ganados y siervos que los filisteos comenzaron a tenerle envidia así que los filisteos taparon con tierra todos los pozos de Isaac era donde tomaban agua los animales esto es todo desierto eran los pozos que habían cavado los siervos de su padre Abraham por último Abimelec todavía rey de los filisteos ordenó a Isaac que se fuera de la región por último Abimelec vete a otro lugar le dijo porque le hace te has hecho demasiado poderoso para nosotros fíjese que increíble como crecía el pueblo de Israel y las distintas y las distintas actitudes el pueblo de Israel comenzó a crecer dentro de filistea y el rey de los filisteos le dijo váyanse de aquí porque ustedes están creciendo demasiado el hijo de Isaac Jacob se fue a Egipto y también comenzó a crecer demasiado porque Dios los bendecía donde quiera que estuvieran y empezó a crecer a crecer a crecer y que hicieron los egipcios en vez de hacer lo mismo que hicieron los filisteos y decirles señores váyanse porque ustedes están creciendo mucho no empezaron con estrategias primero querían que las parteras que mataran a los niños cuando iban naciendo recuerdan todas esas historias y no podían controlar el crecimiento desmedido del pueblo de Israel que hicieron los tomaron cautivos los pusieron en una ciudad a fabricar ladrillos pero siguieron reproduciendo hasta que finalmente explotaron y tuvieron que salir después de las 10 plagas entonces es increíble como Dios bendijo a su pueblo en cualquier lugar donde estuvo lo que pasa que los demás pueblos trataron distinto ese crecimiento desmedido del pueblo de Israel los filisteos acá vemos le dijeron váyanse muchachos ustedes son demasiado para estar acá dentro es peligroso peligroso váyanse armen su propio país así que Isaac se mudó al valle de Gerar y allí armó sus carpas y se estableció también reabrió los pozos que su padre Abraham había cavado porque los filisteos los habían tapado después de su muerte y les puso nuevamente los nombres que Abraham le había dado y aquí tenemos un pequeño mapa para que ustedes puedan observar toda la tierra de Canaam toda la tierra de Canaam aquí bien al sur está Egipto de aquí salieron dieron un montón de vueltas por acá por todo el desierto que no estamos viendo en este mapa hasta que finalmente entraron aquí aquí frente a Jericó luego de entrar a Jericó construyeron la ciudad de Gilgal y luego se desparramaron por toda la tierra de Canaam Filistea es una franja al sur contra el mar Mediterráneo esta era la tierra de los filisteos y la tierra con la cual constantemente tuvieron luchas al regreso del cautiverio como dijimos recién hace unos minutos no vamos a poder avanzar mucho más en la clase de hoy pero al regreso del cautiverio y recordemos que el cautiverio en Egipto fueron 400 años más los 40 años que anduvieron en el desierto ya son 440 más los años que habían pasado con los jueces la época de los jueces quizás otros 400 años más así que estamos hablando que desde que el pueblo de Israel salió de Egipto hasta que Samuel comienza su influencia sobre todo Israel ya en Canaam deben haber pasado cerca de 900 años para que nos ubiquemos y 900 años son muchas generaciones muchas generaciones recordemos y vamos a dejar aquí que la tierra no fue totalmente conquistada por Josué es un pasaje largo no lo vamos a leer hoy lo vamos a leer la clase que viene pero ya lo habíamos visto cuando estudiamos Josué solamente lo vamos a a recordar para tenerlo fresco para la próxima clase Josué llega cruza el río se enfrenta con la ciudad de Jericó toma la ciudad de Jericó y comienza a desparramar su ejército para hacer una especie de operativo rastrillo y llegar al mar Mediterráneo o sea quiere toda la tierra desde el mar desde el río Jordán que lo acaban de atravesar donde estaba la ciudad de Jericó hasta el Mediterráneo desde el norte hasta el sur toda la tierra que Dios le había prometido a Abraham la tierra de Canaán y comienzan a luchar con todos esos pueblos y comienzan los problemas primero porque esos pueblos realmente eran muy grandes y muy fuertes y eran muy astutos y Josué fue engañado literalmente por algunos pueblos lo vimos cuando estudiamos cuando estudiamos este Josué además de eso hubo mucha mezcla mucha mezcla porque una estrategia de los pueblos enemigos desde que hablamos de Balaam y su burra recuerdan la historia de Balaam una de las estrategias que Balaam le dio al rey de los amorreos y de los jebuceos y todos esos pueblos que estaban ahí era simplemente que las mujeres se infiltraran dentro del ejército israelí y los hicieran pecar prostitutas infiltradas dentro del ejército los hicieran pecar para que Dios se enojara con el pueblo usaron una serie de estrategias y el pueblo de Israel definitivamente cayó en muchas ocasiones y por eso sin muchos otros motivos no pudo no pudo completar toda la conquista de la tierra Josué no pudo completar toda la conquista de la tierra y resultó en esto resultó que los reinos todavía quedaron fuertes dentro de la tierra de Canaán entre ellos el reino de los filisteos y constantemente atacando a los israelitas entonces vamos a dejar para la próxima clase toda la tierra que había quedado sin conquistar toda la tierra que había quedado sin conquistar y como ahora todo ese problema se le estaba viniendo encima a los israelitas que vivían en la época de Samuel y como Samuel decide enfrentar este tema como los filisteos roban el arca del pacto y todo el problema que produce el robo del arca es un poco más largo de lo que esperábamos pero estamos en el centro de la historia de Israel estamos en un punto muy muy importante porque aquí Israel ya está en la tierra de Canaán pero todavía no está unificado y es fundamental la unificación del pueblo de Israel y esa está en manos de Samuel por eso estoy haciendo tanta historia porque tenemos que avanzar pero con una base sólida de cómo se llegó hasta ese lugar para que después podamos entender reacciones de Salomón reacciones de David reacciones de Saúl así que seguimos en la próxima clase con la captura del arca por parte de los filisteos así que es bien interesante lo que viene no se lo pierdan hasta la próxima no se lo pierdan 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 no se lo pierdan